¿Dónde está? Ok, listos. Ok, preparados. Cámara, archa. Seguimos en Gerencia para Todos y conversando con el comunicador Enzo Expósito sobre el tema de entretenimiento, imagen personal y en este sentido quisiera que nos ayudaras a todos a mejorar el tema de la gerencia de la imagen. ¿Por qué es importante para las empresas, para los emprendedores, la imagen personal? Bueno, sencillamente es tu carta de presentación. Como luzcas, eso te abre las puertas. Lamentablemente en nuestro país hay una industria que si bien nos ha dado muchísimas satisfacciones, también nos ha hecho mucho daño, que es el Miss Venezuela. Y lo digo de una manera bien responsable porque a partir de los años 80, cuando cobraba todo el boom de los concursos de belleza, las coronas internacionales que hemos ganado, se ha ido acrecentando cada día más el parámetro de la mujer 90-60-90. Y eso ha influido de manera positiva o negativa, de acuerdo a lo que quieras ver, en que todas las niñas hoy en día crecen con ganas de ser reina de belleza, porque eso inmediatamente es un pasaporte para trabajar en los medios de comunicación. Y hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser famoso y otra cosa es prepararse para ser comunicador. Entonces, es una puerta que se te abre muy fácil. Hoy en día también, gracias a la televisión, que es una gran responsable en parte de esto, a las agencias de publicidad, han creado también ese prototipo, ese canon de la belleza perfecta, tanto para la mujer como para el hombre. Yo creo que hoy en día no hay distinción en cuanto a género, porque el hombre se exige también a sí mismo, tanto o más que la mujer. De hecho, vemos cómo se ha crecentado también el universo de la estética masculina, de los gimnasios, del sentirse bien y verse bien para poder lograr un objetivo. Eso también lo es muy fácil cuando tú de repente vas a una entrevista de trabajo y tú tienes a una persona muy bien preparada, con un currículo maravilloso, pero que de pronto no luce tan bien como la otra que tiene sentada al lado. Y quién queda generalmente el que tiene mejor imagen. Entonces tú dices, bueno, esto yo lo puedo solventar, lo voy preparando, le voy dando un poquito más de inducción y... Pero ya no se puede dejar a la improvisación. Tú piensas que es necesario que la persona se estudie en eso, estudie en eso de una manera profesional. Yo pienso que es un compendio de muchísimas cosas, porque como gerente, como persona activa dentro de la sociedad, la imagen es fundamental, obviamente. Y el hecho de que tú seas ingeniero o que seas arquitecto político, inclusive cualquier especialidad a la que te dediques dentro de la sociedad, tienes que prepararte también de alguna manera con cursos de oratoria, con expresión corporal, con muchísimas otras herramientas que te van a dar base para que tú puedas ser mejor ejecutivo, mejor comunicador, al momento de tener una conferencia, de tener exposición en público, el tener ese dominio de escena, de cámaras, de saber a dónde vas a hablar, con quién te vas a dirigir, de la facilidad de la palabra, porque hay muchos profesionales que son excelentes, llevando todo a blanco y negro, gerenciando una empresa, pero al momento comunicacional, al momento de la oratoria, pierden. No saben cómo enfrentarse a un público, no saben, tienen el nivel escénico. Me ha tocado muchísimo con médicos, con profesionales de muchísimas áreas que son una eminencia, pero al momento de enfrentarse al público, tienen esa debilidad. Es importante también para nuestro público conocer cómo prepararnos, sobre todo para dar servicio a los demás, porque consideramos que también parte de la gerencia de la imagen es cómo tratamos a los clientes, a los públicos, además de lucir lo mejor posible, también de conducirnos adecuadamente ante los clientes y los diferentes públicos. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Yo pienso que siempre he dicho que hay dos tipos de clientes, el cliente interno y el cliente externo. El cliente externo es al que uno le brinda un servicio, le facilita las herramientas para lograr el objetivo, y el cliente interno somos todos los que trabajamos o coexistimos dentro de una misma empresa. Y esos dos clientes no tienen por qué tener una separación. ¿Por qué? Porque si yo estoy satisfecho, contento, me siento agradado dentro de mi entorno laboral, voy a expresar esa misma faceta al cliente que viene externo a solicitar un servicio. Yo pienso también que otra de las cosas es que el venezolano no tiene vocación de servicio, no hemos aprendido, nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan, no sabemos servir, y eso no nos denigra. Yo, por ejemplo, tuve un programa que conducía llamado Estrellas y Paraísos dentro del segmento de turismo, y me impresionaba ver cómo tú sales a países que viven justamente del turismo, como la República Dominicana, como Aruba, como Curazao, que no tienen mayor riqueza, sino esa, el turismo, y te dicen, para mí es un placer poder atenderle. Y eso no significa que te estés rebajando de estatus ni nada por el estilo, simplemente es personal que está capacitado para brindar un servicio, para poderle regalar una sonrisa a esa persona, y que esa persona pueda volver a ese destino turístico, y es lo que te vende en la locación. ¿Cuál sería la fórmula que tú le recomendarías, finalmente, a todos los emprendedores de nuestro país, a los trabajadores, a los empresarios, para manejar correctamente su imagen y la calidad de servicio? Mira, nunca está de más buscar una asesoría. Hay empresas que se dedican a esto, hay personas que se dedican a esto directamente. De hecho, los políticos tienen personas que los asesoran en sus discursos, en su imagen, y por qué no llevarle al plano empresarial también. Porque todo eso también, como te decía anteriormente, te va a brindar mayor proyección. Entonces, todos esos conocimientos nunca están de más, tanto para tu plano personal como el plano profesional. Y siempre es bueno, porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Tú no sabes dónde estás hoy y a dónde vas a ir mañana. Y esas herramientas te pueden servir para muchísimas otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. A usted, eso por estar aquí acompañándonos en Gerencia para Todos. Y ayudarnos esta información de Gerencia de la Imagen y ayudarnos. Y cualquier cosita más también lo pueden ver a través de mi página web, www.ensoespósito.net. Y aprovecho las redes sociales por Instagram, arroba espósito Enso. Y en, no, perdón, a redes, eso es por Twitter. Y en Instagram, arroba el espósito. Facilito. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Los invitamos a nuestro próximo programa y a escuchar la siguiente información de Gerencia útil. Gerencia útil. Gerencia útil.